Hola, en esta lección veremos en detalle la estructura de un modelo para organizar y direccionar las aventuras con relación a proyectos de aula. Lo primero es establecer el tema de interés. A partir de éste se realiza la problematización, empezando por observar un fenómeno o situación, seguido de la descripción del mismo, que permita analizarlo a través de las relaciones que se generen al interior de éste. Del análisis de las relaciones, el estudiante puede establecer un problema o una oportunidad o una necesidad, en la que el problema es algo que genera incomodidad o inconformismo en una persona o en un grupo de personas y requiere de una solución. Una oportunidad está relacionada con el crear algo a partir de una situación que genere beneficio propio o a un grupo de personas, mientras que una necesidad surge a partir de reconocer que una situación es funcional, pero que se puede mejorar para potenciar los resultados o para generar un cambio positivo. A partir de éste problema, oportunidad o necesidad, se pueden establecer los objetivos a corto, mediano y largo plazo, que para su ejecución se establecen los métodos de aproximación y de ejecución, que pueden estar relacionados con métodos científicos o investigativos para indagar y teorizar sobre el fenómeno, y o métodos proyectuales para generar productos o servicios que busquen cumplir los objetivos. Resultado de ésto, se pueden generar artefactos tangibles asociados a los productos y servicios, y o por otro lado, artefactos intangibles asociados a la reflexión y teorización. Estos resultados no son el final de los proyectos, sino que marcan la llegada a una etapa o nivel de la aventura, porque estos proyectos pueden madurar más si se les da continuidad en otros espacios académicos, o en otros escenarios académicos o prácticos asociados con la investigación, la proyección social, la internacionalización o el emprendimiento. En la siguiente lección, veremos los roles dentro de un proyecto de aula. ¡Gracias!